Aruba Islamic Foundation ha mandado un comunicado de cuando quiere aclarar que hay dudas y confusiones que tienen ronda etópica, que tienen obra de construcción de una mosca en Aruba y así tenerse claridad en todo el asunto aquí y diferentes factores en cualquier lugar. Ya hay dos o tres generaciones de moslem en Aruba que vivan pacíficamente en la comunidad. Después de tanto haya en Aruba y después de varios intentos para que haya un pido terreno por el gobierno, alantafondo para traje un caso de oración de mosca y arriba en un mes un costo. La comisana busca un terreno en Aruba, uno para construir sin problema y acerca a agencias Moura Real Estate y el dueño de terreno SMET para ayudanza. No ha garantizado que el terreno ha cumplido su requisito para construir. Turcos ha bajado el notario, pero no es cierto. Después de un par de semanas ha recibido llamada de notario una que te informa que haya saco y terreno tiene stipulación de oración de Cayena Gardens Development y que no lo puede construir una mosca y arriba más. Naturalmente, ha pedido para el depósito back con la ronda de 15,000 florín. El notario su contesto está aquí no está posible. Ha quedado muy bien entre el real estate y el dueño de terreno para que haya la placa back, pero sin ningún resultado. Al contrario, el contesto está aquí para que no vaya corte nada más, pero que todo Aruba Islamic Foundation lo ha perdido el caso aquí y acuérdate para que haya un amigo juez. Para evitar confronto aquí, Apurba vende el terreno, pero sin ningún resultado. Después, hayan satán que el terreno aquí nunca ha guardado vendido para estar en adelante de un dam que causa inundación. Ha buscado tres diferentes abogados para el caso aquí y ha sugerido para traer un caso de oración que camufla el resto del vecindario y que aquí no genera ningún problema. La construcción comienza en septiembre de 2014, casi dos años después que el terreno ha guardado comprar. Aruba Islamic Foundation te avisa que si te va a saber lo que no te permitió, nunca lo hacía. No te va a decir que un lugar parece dignamente y te pide disculpas a la comunidad de Aruba para el malentendimiento que ahora surge desde el desastre. Para la noticia, Gianni Ray Derx.